Edgar Tamayo se fue siendo un adolescente, partió a los Estados Unidos, como dijo usted con la idea de llevar a cabo su sueño americano. Edgar está en el pabellón de la muerte acusado de un homicidio en contra de un policía de la ciudad de Houston, Texas. El 31 de enero del año que entra va a cumplir 20 años, que está detenido. Él había asistido a una fiesta en la ciudad de Houston, en Texas. Él había ido a una boda y decidieron salir, continuar la fiesta. En un bar conoce a un amigo, o sea, ese amigo de esta persona, su amigo ocasional, y deciden continuar en otro lugar la parranda. Ya del estacionamiento de este centro nocturno en la ciudad de Houston, el amigo ocasional de Edgar decide robar a una persona. Es cuando la víctima llama a la policía para reportar el caso. A los pocos minutos llegan patrullas del estado de Texas, arrestan a Edgar y al señor que lo acompañaba. Los revisan, les practican una revisión corporal dos veces a Edgar y a su amigo. Dos veces los revisan, los suben a una patrulla. Y rumbo a la cárcel de San Jacinto, el policía se baja a realizar una llamada telefónica, una caseta. Y es otra de las inconsistencias, porque los celulares ya tienen mucho tiempo que existen. Y por qué se bajó a hacer una llamada al policía cuando ellos tienen radio y tienen celulares, ¿verdad? Como todos. Según lo que cita la Fiscalía estadounidense, en cargos, ¿no? En los cargos, sí, claro, es una de las tantas inconsistencias, ¿verdad? Entonces, para el policía, cuando se sube nuevamente a la patrulla, presuntamente es ejecutado el policía de 24 años de edad, un americano. Y Edgar, en su desesperación por salir de esa situación, emprende la huida y rompe un cristal, sale de la patrulla. En pocos minutos están rodeados nuevamente de la policía. Para eso, cuando llega la autoridad, Edgar estaba esposado con las manos hacia atrás. Desde un principio él ya venía esposado, desde ese centro nocturno. Esposado con las manos hacia atrás, completamente borracho. Él estaba en estado de ebriedad. Y lo detienen, él estaba, pues, desorientado, no sabía qué había pasado. Y le encuentran una pistola en la parte frontal, en la parte de adelante le encuentran que tenía esa pistola. Y, pues, se los llevan a la cárcel, los abogados representando a Edgar. Ellos demostraron que el arma homicida no tenía las huellas digitales de Edgar. También se practicó la prueba de Harrison, resultó negativa. Autoridades también hicieron una dramatización para que Edgar mostrara si podía él sacar la pistola de la parte de enfrente, estando esposado con las manos hacia atrás. Y se dieron cuenta que no alcanzaba el arma. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.